¡Vamos! 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 Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esa melodía tuvo tu fantasía con tu filosofía mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no no puedo más Yo quiero estar contigo vivir contigo bailando contigo En una noche loca para empezar tu boca Yo quiero estar contigo Vivimos, vivimos, bailando, vivimos, tenemos una noche loca, otra de la noche. ¡Que se escuche duro! Bailando amor, bailando amor, y es que se me va el amor. ¡A la la la! Vamos a ponernos un poquito más ahí, ahí va, ahí va. Ritmo, 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 ritmo. ¡Que se escuche duro! El coro es bien fuerte ustedes. ¡Ayuda! ¿Ok? ¿Vale? ¡Dice! Yo quiero estar... ...contigo, contigo... ...coner, tener, tener... ...bailar, bailar, una noche loca... Yo quiero estar... ...conciigo, vivir, vivir, tananana... ...tener, tener, tener, tener... ...una noche loca... ¡No me digas!